...historia por un ideal, hacerse semilla por lo que está... ...y todo a todo para transformar... ...las primaderas de la gente está, nadie queda atrás... ...y todo en su mundo, en sus ciudades, que los pobres sigan mejor, que sean felices... ...que no tengan para ellos solamente la tarea... ...estando para los demás, que era el que está... ...es eso lo que deben hacer los gobiernos... ...conseguen a ti los goles... ...pensa en el instinto, bajo el agua cero... ...lo que ha perdido el aire... ...agua que va... ...por mismos ríos, son muchas vertientes... ...la gente bandera... ...flameando en el viejo... ...sólo para la gente... ...no tenemos la más mínima duda que a través de una febre unidad de la gente... ...por encima de banderas y cintillos... ...vamos a asegurar al país el destino democrático que merece... ...Wilson Ferreira... ...y ves que el pueblo sólo quiere amanecer... ...ni una sola palabra negativa... ...ni una sola consigna negativa... ...fuimos... ...somos... ...seremos... ...hombreros de la construcción... ...de la patria del futuro... ...pulloneamos... ...que el pueblo... 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 ...los pétalos que nos faltan... ...hacen más bella la flor... ...parir desde las memorias... ...que más fuerte que el dolor... ...las madres que se están yendo... ...sin saber dónde están... ...los renuevan el aliento... ...no poniremos nosotras... ...los más viejos también... ...pero vamos a dejar gente... ...que siga luchando... ...que siga luchando... ...por la verdad... ...por la verdad... ...por la justicia... ...que este país necesita... ...para que nunca más... ...hagan la luchadura... ...luchan la lucha... ...esporta cuando se ponen... ...se pongan tiempo para luchar... ...que las causas... ...las ingenierias... ...las el lito de Cantán... ...son las voces del pasado... ...esos son grandes y atrás... ...el motor canto malo... ...que muestra a tu bandeja... ...no te rindas... ...no te rindas... ...no te rindas... ...que la vida es eso... ...con tu madre... ...grate... ...de seguir tus sueños... ...no te rindas... ...te ruego por favor... ...que no te rindas... ...no te rindas... ...no te rindas... ...ya no te rindas... ...sin mi grande... ...y la sendera... ...no te rindas... ...no te rindas... ...no te rindas... ...no te rindas... ...y luchas... ...aballón... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!